Un honor tan grande para mi primo hermano, llegar a 25 años de matrimonio. Qué buena bendición de Dios para mi primo y Pilar. Y esperemos que duden muchos, muchos más. Un honor para los hijos, tener unos padres tan maravillosos, y que los cuiden y los conserven para que les duden mucho tiempo.